Javier, ¿cómo estás? Muy bien, aquí deseando ver historias, que pinta muy bien y tengo bastantes amigos aquí y quiero verla. José Puebla, un gran reparto, un equipo muy grande, dos historias diferentes. ¿Estás preparado? Primero traes kleenex, traes pañuelos. No, no los traigo, así que buena la camisa, la camisa. Bueno, antes de preguntarte también, hablar sobre cine, sobre series, quería preguntarte sobre esta terrible, bueno, para mí terrible noticia, sinceramente, porque Alex es nuestro padrino, amamos a Alex y cuando nos enteramos por redes sociales de que HBO no iba a dar, obviamente, luz verde a una tercera temporada, que ya estaba todo escrito, porque era una trilogía, pensaba para una trilogía. ¿Cómo te enteraste tú también un poco de todo esto? ¿También a través de X, a través del...? Yo me enteré a través de X, bueno, que es Twitter, yo me enteré a través de Twitter y me lo pasó mi chica y me quedé congelado, me quedé congelado porque también llevábamos tiempos sin tener noticias de 30 y también, pues bueno, pues dices un poco a ver qué está pasando, pero ha sido una noticia, vamos, la peor noticia que nos podían dar. Bueno, aparte, después de esta gran premiere que tuvimos aquí mismo, aquí, ¿qué recuerdos? Aquí mismo, donde las semanas del estreno estaba número uno internacionalmente, es de las series más vistas dentro de la plataforma. En un tiempo prolongado, como le decía antes a tu compañero, que nos tiramos un buen tiempo siendo los primeros o estando en el top 10. Claro, porque aparte de haber metido también varios personajes nuevos que tú tuviste ahí como gran compañera a nuestra queridísima... A Nayua. A que sí, y también a un grande también del cine y series como es Paul Jamal. Va, maravilloso. Claro, esta noticia nos cayó como un baldazo de agua. Pero yo me quedé congelado y deseando que nos den noticias pronto de que esto se va a solucionar de alguna u otra manera, porque... Cierre, sinceramente. Sobre todo el público, también nosotros como profesionales y Alex como creador, porque para él ha tenido que ser más duro que para nosotros. Me imagino, por eso nos tropeó siempre para Alex y esperamos que de verdad haya un cierre para cerrar por todo lo alto. Una serie como esta, que ha sido tan emblemática y que ha aportado tanto, tanto amor del público, tanto cariño de parte vuestra. Tienes, qué razón. Ahora, ya que hemos hablado de 30 monedas, quería preguntarte, ¿cuál es la última serie o película que has visto y por qué la recomendarías a los espectadores? La última que he visto ha sido la del Planeta de los Simios. Me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, hay un trabajo detrás brutal, todos están genial, los efectos son brutales y la recomiendo, la recomiendo mucho porque a mí me pareció increíble. Entonces te dejo ahora para que vayas a coger tu butaca, para que disfrutes de esta gran película de Paco y en cine, ¿con palomitas o sin palomitas? Sin palomitas porque luego se me quedan ahí pegadas y no me gusta, me pone nervioso. Primero, cuéntanos, ¿cómo te encuentras? Pues me encuentro muy feliz, la verdad, porque estrena a mi amiga Magui Cibantos. Y mejor, Paco también, que les quiero un montón y les tengo un montón de cariño y son unos valientes, no paran como de producir porque Magui también produce en esta peli. Y el juego me encantó, que fue la peli anterior de Paco, así que muy guay. ¿Qué te esperas? ¿No has podido ver nada hasta ahora de historias o has visto un poquito? He visto un poquito, he visto un tráiler así de refilón y tiene muy buena pinta, tiene un reparto súper chulo de grandes actorazos y actrices y tengo ganas de verla. He leído que es conmovedora y es muy emocionante. Bueno, ya de Málaga, que tuvo muy buenas críticas también ahora, ya es momento de apoyar también, ¿no? Que la gente vaya a ver películas tan emocionales también como esto, ¿no? Que a veces se necesita también liberar la atención emocional. Siempre se necesita liberar la atención emocional, como sea. Sí, y la verdad que el cine y la industria audiovisual ayudan mucho a ello. Lo hacemos también para eso, ¿no? Para empatizar y liberar y comprender y viajar un poco y desconectar un poco, ¿no? Del día a día. ¿Cuál ha sido la última película que has visto en los cines o en plataformas, digamos? Pues mira, película... Eh... película, película... Estoy muy de series ahora. Estoy viendo Las largas sombras, que me está gustando mucho. He visto El reno de peluche, Asunta... Y peli... Past Life. También muy sentimental, muy conmovedora. Sí, sí, muy bonita. Solamente la última pregunta, antes de que vayas a coger tu butaca, es saber qué proyectos también se vienen de tu parte, que nos puedas comentar. Pues mira, llevo con un proyecto desde enero, terminamos ahora en un mes, que se llama Manual para Señoritas, para Netflix. Y estamos muy contentos, la verdad. Está quedando algo muy diferente, creo. Sobre todo narrativamente, la forma de contarlo. Y sí, ha sido... ha sido una aventura y un viaje de aprendizaje absoluto. Maravillas. ¿Hay fecha de estreno todavía, claro? Yo creo que no, así... Sí, intuyendo un poco a lo mejor finales de año, año que viene, algo así. Te dejo para que disfrutes de esta gran película de Paco. ¿Tienes clínex pañuelos preparados por si acaso? Pues mira, no, los tengo que pedir, entonces. Mauricio, ¿cómo te encuentras? Muy bien, me han manchado. O sea, que tanto saludo, que muy bien, estupendo. Con muchas ganas de ver la peli hoy, de historias. Yo te quería preguntar, hablando de películas, de cine y series, que es lo que hablamos muchísimo aquí en Movies, ¿qué género prefieres para ir a ver al cine? Mira, pues justo para ir a ver al cine me gusta la acción, porque al final una película que sea más intensa, que te recrees más ahí en los actores, prefiero verla en mi casa. En cine me gusta más ver, pues, típicos cines hollywoodiense, ¿no? Arriba, que te exploten los chímpanos ahí con la música del cine. Es lo que prefiero, vamos. ¿Cuál ha sido la última película de acción que has visto? Pues justo la semana pasada vi el especialista, la de... Ahora te va a tocar Furiosa, la de Mad Max. Quiero ir a verla también, Furiosa. O la del tenis también la tengo que ir a ver. Challenger. Sí, tengo ganas, tengo ganas de verla. Gusta tu estilo, ¿ah? Sí, bueno, bueno. Peliculones, así que... Es verdad que todo es muy Black Buster, ¿no? Eso hay que decirlo. Challenger, Challenger es poco de acción, ¿ah? No, pero es verdad que los trailers, suelo ir al cine mucho, entonces me he comido el trailer ya no sé cuántas veces y tiene muy buena pinta. Me gusta mucho Zendaya, como curra ella también. O a Nino también, el director, tiene unos planos magistrales. Es decir, las cosas como son. Es una película para ver en pantalla grande. Sí, sí, sí. Hay que verla, hay que verla. Vamos, yo animo a todo el mundo que vayan al cine, que al final en pantalla grande siempre se disfruta mucho más. Y la última pregunta, ¿qué te esperas de historias? Y si has preparado, ¿vienes con Kleenex, pañuelos o algo? A ver, conozco ya el cine de Paco, para que os ayude a ver. Y es verdad que he estado lento ahí, no me he traído Kleenex y tendría que haberlo pensado antes. Pero tengo muchas ganitas de verla. Tengo mucho cariño a Paco y, bueno, muchos compis de los que salen en la peli son casi hermanos míos y tengo muchas ganas de ver el curro que han hecho. Me han hablado tanto ya de historias, me han contado tantas historias de historias ya. Y ya el hype está super alto. Sí, 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 aunque no creo que vas de fraude. Nada, pues nada, te dejo que disfrutes de la película y en el cine con palomitas o sin palomitas. Soy sin, que si no me desconcentro. Ya van tres, ya van varios por ahora sin palomitas. Ah, sí, sí, yo creo que los actores y las actrices somos muy intensos y como que no podemos distraernos. ¿Qué viene próximamente en proyectos rápidamente que nos puedas convencer? Vale, pues para estrenar este año tengo Quién es quién, que es una peli de Martín Cuervo y la estrenamos, no sé si para septiembre o así. En septiembre o octubre voy a estrenar varias cositas. Martín Cuervo también en las películas, pero ¿qué es? ¿Comedia, dramedia? Ya es comedia, comedia. Digo, Martín Cuervo me gusta en comedia muchísimo. Sí, 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 hombre, es verdad que ella es muy buena en comedia y lo que vamos a estrenar esta Quién es quién es comedia. ¿Tu personaje? ¿Va a ser? ¿Cómo va a ser tu personaje? Mi personaje es un poco serio. Yo tengo ahí como un rifirrafe con los protas, que está Zarbarreina, Kira Miró, hay un repartazo que flipa. Y bueno, yo tengo un rifirrafe con ellos. Yo, lo mío no es muy cómico, pero bueno, hay comedia también. Me encanta, me la voy a ver, porque la comedia también viene muy bien para reírnos. Ole, ole, ole. Yo soy de todo, de verdad, me encanta. Pues ahí comparto contigo que es verdad que soy un poco de ver, ¿no?, de cada género también. Bueno, Ana, que vaya muy bien y gracias por esa sorpresa. Esperamos esa película próximamente. Ole, pues muchas gracias, que la disfruten y hoy a disfrutar de esta. Bueno, Ana, primero cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero, hola, me alegro mucho de verte. Un besito a Mubi, que siempre me trata muy bien. Y cuéntame, esa obra de teatro que está arrasando y que ya quedan dos funciones, ¿no? Funciones, ya acabamos. La gente que no la ha visto aún está, aún está, tiene la oportunidad para ir a verla. Tiempo, solo tenéis este viernes a las 8 en la Sala Zarti y el viernes que viene, luego se acabó. ¿Y cuéntanos de qué va un poquito la obra para que lo sepas? Es un monólogo que es una inspiración libre de Yerma. A mí Yerma me encantó desde que estudiaba y tenía obsesión en por qué tiene que acabar tan mal. Quiero cambiar ese final, quiero hacer una Yerma algún día a mi manera. Y llegó. O sea, es un sueño de hace mucho tiempo. Mucho trabajo, obviamente, todo lo que sea levantar cosas es mucho trabajo. Vivan los productores, pero hay que hacerlo. Y sobre todo el teatro, que a veces dices que la gente después de la pandemia también ha tardado mucho en volver a llenar los teatros. Bueno, pero los teatros se llenan, ¿eh? La gente está cansada de pantallas y está deseando ver algo en directo que solo se puede ver ahí. Con las emociones, señora. Una experiencia mágica, única. Eso es una maravilla. La última pregunta, ¿te ha costado mucho preparar este personaje? Me ha costado un poquito. La verdad, no te voy a engañar y decir, no, ha sido una pasada. Ha sido una pasada, pero mucho trabajo. Pero a mí no me asusta el trabajo. Que nadie se pierda, ya sabes, la hora de teatro. Estaba el día en la sala Zarte, viernes a las 8. Nos quedan solo dos. Ahora disfrutar de historias de Paco Sepúlveda que... Bueno, ¿has traído Kleenex, pañuelo? Yo llevo tres paquetes de Kleenex en el bolso porque me han dicho que tela. Yo quería salir de aquí con buen rollo. Que llevo un día tremendo. Es un día, la creo yo. Genera muchos sentimientos, hay mucha vida dentro de la película. ¿Esto ya? Vale, yo la veo ahora. Yo creo que eso también viene bien, Ana. Es decir, sacar todo esto y que te emocionan. Provoca emociones, es una maravilla al final en tu sillón porque tampoco te está pasando nada. Casi puedes drenar otras cosas. A ver historias. Ya se estrenan en cines este fin de semana y que también no se pierdan la obra de teatro. Así que vaya muy bien y nada, disfruta. Muchas gracias, guapísima. Muchas gracias, guapísima.